Y así suena Máxima Alternativa En recuerdo aquella tarde cuando todos me humillaban Olvado por la pobreza nunca lo voy a olvidar La vida da muchas vueltas una vez estás abajo Como la doble robada y ahora miren dónde estás Me gusta agarrar la fiesta, disfrutar con sus amigos Para el amante de escuchar La familia es lo primero, mi hijo es lo que más quiero Nunca le he de fallar Yo soy muy agradecido con la gente que conmigo Mi amistad siempre tendrá Nunca olvido a mis amigos, la luna y neto son testigos De lo que vengo a contar Es mujeres que acompañan por ellas haría la vida Que yo les quiero hablar Mi madre me trajo al mundo, por eso la quiero mucho Yo sé que ella y mi hermana para mí siempre estarán Por último les platico de la que me dio a mi hijo Y a mi lado siempre va Se acerca el fin de semana unas plebes y vulcanas para la fiesta empezar La vida te recompensa cuando lo trabajas El dinero y las mujeres siempre te van a sonar Una reña más al tigre Siempre lo han de notar Agradezco a mi Diosito por todo lo que me ha dado Siempre alegre y humilde y también enamorado Nunca olvido mis inicios en mi mente se han cuidado Yo no soy prepotente simplemente reservado Ya con esta me despido Me tengo que retirar Porque el 9 de octubre Se tiene que festejar Yo no soy Yo no soy